Es que yo nunca, yo nunca, me imaginé ver algo así, miren esto. Miren, 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 miren. Miren, 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 miren. Miren, 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 miren. Miren, 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 m Pero también es muy importante comer, es muy importante tener luz, es muy importante tener agua. O sea, este video también me parece espectacular para esas personas que se creen que mandándole de todo a tu familia en Cuba van a vivir muy bien. Mira qué hacen con el teléfono que tú le mandaste. Nada. Que con un teléfono no se vive porque un teléfono no es el centro del mundo. Un teléfono no te da de comer, un teléfono no te da electricidad, no te da agua para beber, para bañarte, lavarte el culo. Y la comida que le mandé hoy le va a durar dos días porque tú y yo que vivimos aquí en países desarrollados sabemos perfectamente que vamos, hacemos la compra y a los cuatro días hay que ir a volver a comprar.